Hola, soy Oliver de Blendus.es y esta es la primera de tres partes de la clase para ayudarte a dar los primeros pasos con la escultura en Blender. En esta primera parte veremos qué puedes hacer con la escultura en Blender, qué necesitas para esculpir y si es necesaria una tableta gráfica y si la tienes, cómo configurarla. Si quieres aprender más sobre el tema, echa un vistazo a mi nuevo curso de introducción a la escultura con Blender en blendus.es barra escultura y además os dejaré los enlaces por aquí abajo, por aquí arriba y todo eso. Así que sin más, vamos a la clase. ¿Qué se puede hacer con la escultura de Blender? Bueno, pues la escultura de Blender es muy especial en cuanto a que está totalmente integrada con el resto del flujo de trabajo de Blender, con lo cual en cualquier momento podemos pasar de estar modelando a esculpir, podemos estar modelando un personaje y de repente saltar al modo de escultura para modificar las proporciones o en un modelo determinado podemos entrar al modo de escultura para suavizar una zona y luego saltar con solamente pulsar una tecla de nuevo al modo de modelado normal. Es decir, eso tiene una gran ventaja en cuanto a que es muy versátil y nos permite hacer muchas cosas integradas directamente en Blender sin tener que estar exportando saliendo otros programas. Dicho esto, no llega al nivel de ZBrush en cuanto a que ZBrush es un programa totalmente especializado en escultura, con lo cual obviamente tiene ciertas herramientas y un soporte a un nivel de polígonos, una cantidad de polígonos que no es posible en Blender debido a que Blender tiene que hacer muchas otras cosas, no solamente esculpir. Dicho esto, es verdad que no todas las esculturas necesitan miles de millones de polígonos para estar bien. Podemos hacer esculturas estilizadas sin ningún tipo de problema y pues lo podemos utilizar para muchas, muchas cosas. Las esculturas que estáis viendo ahora mismo son unos ejemplos básicos que he hecho para demostrar las técnicas que he preparado para el curso que voy a sacar muy pronto y se puede ir mucho más allá. Os recomiendo que busquéis trabajos online de gente que haga escultura a mucho más nivel porque la verdad es que se puede llegar muy lejos, aunque quizás no al nivel de ZBrush. Con lo cual para la mayoría de la gente que quiera empezar con la escultura es mucho más que suficiente. ¿Qué necesitas para esculpir en Blender? Bueno, la primera pregunta que suele llegar es si hay que tener una tableta gráfica. Bueno, la tableta gráfica está bien tenerla, ayuda mucho, es más fácil esculpir con una tableta gráfica, no lo vamos a negar, pero no es ni mucho menos necesaria. Se puede esculpir con un ratón y he visto trabajos de gente bastante chulos hechos con ratón. Ahora, considero que es más difícil. La tableta gráfica tiene una gran ventaja y es que nos permite detección de presión, además de que nos permite hacer movimientos mucho más naturales como los que haríamos con un lápiz. Con lo cual, pues bueno, al ser una disciplina bastante artística, la verdad es que tener una tableta gráfica ayuda. Luego más adelante hablaremos de tabletas gráficas y cómo configurarlas. Otra cosa que necesitas es un ordenador relativamente bueno. No voy a entrar aquí en temas de hardware porque no soy experto en el tema, pero tienes que tener en cuenta que la escultura recae en el uso de muchos polígonos y cuantos más, mejor. Con lo cual, si tu ordenador es muy poco potente, quizás no puedas llegar a un nivel de polígonos con los que puedas esculpir cómodamente o quizás cuando estés esculpiendo va a ir un poco más a saltos. Por lo cual, un ordenador potente es muy interesante y ayuda mucho a la hora de estar esculpiendo. ¿Cómo empezamos a esculpir? Es muy fácil. Vamos a irnos al menú archivo, un archivo nuevo y vamos aquí a la opción de sculpting. Esto automáticamente nos va a crear una escena ya configurada para que podamos empezar a esculpir. Solo tenemos que ponernos encima de la esfera, hacer clic y arrastrar y ya estamos esculpiendo. Si en vez de hacer clic y arrastrar pulsamos control mientras le hacemos clic y arrastramos, en vez de añadir volumen estaríamos quitando volumen. ¿Vale? Aquí a la izquierda tenemos las herramientas, aquí arriba tenemos las opciones del tamaño del pincel, la intensidad del pincel, si queremos que añada o quita volumen o quite volumen por defecto y aquí las opciones de la herramienta. Aquí tenemos la simetría también. Vamos a pulsar control z para deshacer esos trazos y pulsando la simetría en x, por ejemplo, ahora fijaos que aparece un puntito azul del otro lado y podríamos usar esto para esculpir una cara, por ejemplo, sin tener que esculpir los dos lados por separado. Estoy trabajando con el ratón, esto es simplemente para mostraros cómo funciona, así que no esperéis tampoco aquí una obra maestra. ¿Vale? Entonces, con esto ya entendido, esta es la base absoluta, sabed que aquí en el editor de propiedades podemos irnos aquí a este botón y acceder desde aquí a todas las opciones del pincel, ¿vale? O sea, del pincel y de la herramienta con la que estamos trabajando. ¿Vale? Aquí tenemos el radio, tenemos aquí una configuración mucho más extensa que la que tenemos aquí a simple vista, ¿vale? Aquí tenemos ratón, opciones, menús que nos permiten acceder a muchas más opciones, pero aquí lo tenemos todo a mano, ¿vale? Así que podéis acceder desde el punto que queráis. En la segunda parte profundizaremos un poco más en esto, exploraremos más herramientas y veremos también atajos de teclado que podemos utilizar para ciertas cosas, pero por ahora, para que vayáis empezando, os recomiendo que probéis en la esfera que aparece aquí estas herramientas que salen a la izquierda para que veáis qué es lo que hace cada una y las diferencias de qué efectos producen en el modelo. Bueno, una cosa que quizás hayáis notado es que esta esfera tiene muchos polígonos para que podamos esculpirlos y por defecto se ven así como faceteados para que podamos ver la geometría que tenemos, ¿vale? Esto a veces es útil cuando estamos esculpiendo el ver la geometría para saber hasta dónde la podemos llevar, hasta dónde la podemos estirar y demás, ¿no? Aquí en esta parte no vamos a hablar todavía de topología dinámica ni cosas de estas, eso lo veremos en la segunda parte. Aquí solamente os voy a dar una pequeña introducción para que podáis ir trabajando con esto, ¿no? Entonces, si queréis, en cualquier momento podéis salir al modo objeto, he pulsado aquí control y tabulador, ahora hablaremos de eso un poquito más, botón derecho y shade smooth. Entonces ahora, si nos vamos al modo escultura, estaríamos viendo la malla suavizada. Si vemos así que hay así estos pequeños artefactos, esto es porque no tenemos suficiente detalle y tendríamos que meter un modificador de subdivisiones o un modificador multires. Son cosas también de las que hablaremos en la segunda parte. Pero hay otra cosa en la que quiero que os fijéis y es que este modelo tiene bastantes polígonos. El motivo es que, como ya os dije, la escultura depende de que tengamos suficientes polígonos que mover. Si no hay polígonos que se puedan mover, la escultura no va a hacer nada. Entonces, necesitamos que nuestro modelo tenga suficiente número de polígonos. Para verlo, vamos a crear un archivo nuevo y vamos a ver cómo podríamos coger un modelo que ya tenemos, o un modelo cualquiera, y ponernos a esculpir. Cómo saltar al modo escultura, no como hemos visto ahí que creamos el archivo y ya está todo configurado, sino que vamos a entrar desde cero. Bueno, pues vamos a venir por aquí. Vamos a crear, por ejemplo, pues un cubo. ¿Vale? Y vamos a ponerle un modificador de subdivisiones. Vamos a añadir unas cuantas para tener suficiente geometría. ¿Vale? Y con suficiente geometría, cuando estamos contentos con esa geometría, podemos pulsar control A y aquí le decimos Visual Geometry to Mesh. Alternativamente, podemos aplicar el modificador de subdivisiones. ¿Vale? Es lo mismo. Visual Geometry to Mesh lo que hace es todos los modificadores que hay asignados al modelo automáticamente se aplican todos a la vez. ¿Vale? Entonces, si tuviéramos varios modificadores, pues nos ahorraría un paso. ¿Vale? Pero podemos aplicarlo desde ahí también. Entonces, ahora en cualquier momento podemos pulsar control tabulador y pasar al modo escultura. Alternativamente, iba, he hecho lo que no debía. ¿Vale? Alternativamente, podemos venir desde aquí también y pasar al modo escultura. No hay ninguna diferencia. Simplemente esto está en un menú que está siempre visible y con control tabulador, pues tenemos que conocer el atajo de teclado. ¿Vale? Control tabulador sirve para cambiar el modo de interacción en el que estamos trabajando. Así que nos podemos ir a la escultura y, como veis, ya podemos empezar a esculpir con este modelo. Para cambiar el nivel de polígonos y todo eso, no os preocupéis, son cosas que veremos en la segunda parte. Para terminar esta parte, vamos a hablar un poco de las tabletas gráficas y cómo configurarlas si las tenéis. Sobre si utilizar un ratón y la tableta gráfica. Bueno, como ya dije, la primera, la diferencia más esencial es que en la tableta tenemos detección de presión, lo cual nos ayuda. ¿Vale? No obstante, se puede trabajar con el ratón sin ningún problema, pero tener detección de presión, pues es interesante y nos da un poco más de flexibilidad a la hora de esculpir. Sobre las tabletas. No voy a entrar en recomendar una tableta u otra porque esto son cosas de cada uno. Hay tabletas grandes, hay tabletas pequeñas, hay tabletas caras, hay tabletas baratas, hay tabletas que tienen pantalla y las hay que no tienen pantalla. Las hay que están integradas en el ordenador y que son un dispositivo separado. Ahí no voy a entrar porque depende todo del presupuesto que tengáis y depende también de lo que os resulte más cómodo. ¿Vale? Si no tenéis espacio para poner otra pantalla en la... en el escritorio, quizás os interese pues tener una un poco más pequeñita que podáis tener al lado del teclado y dibujar en ella, ¿vale? Tienen sus pros y sus contras. Las que tienen pantalla, pues son muy cómodas porque estamos viendo dónde dibujamos, mientras que las que son planas, que no tienen pantalla, pues ahí estamos dibujando en un sitio y viendo el resultado en otro, lo cual requiere un poco de acostumbrarse a ello, ¿no? De todas maneras, esto es algo que depende de cada uno. Si preferís a lo mejor usar una tableta más grande o una más pequeña, depende también de si os movéis mucho, si trabajáis en un portátil y necesitáis algo que podáis llevar con vosotros o si tenéis un escritorio y una estación de trabajo y podéis permitiros tener una pantalla mayores para tenerla. En fin, de esto ya digo que es un poco un trabajo de investigación que tenéis que hacer vosotros y si podéis incluso probar varias para ver qué es lo que más os conviene. De todas maneras, si estáis empezando, lo que os recomendaría sería coger una de las básicas y de las pequeñitas simplemente para probar y ver cómo va porque además suelen ser muy baratas hoy en día, con lo cual pues tenéis un punto de partida para empezar a trabajar con ellas, ¿vale? Respecto a la configuración, bueno, os voy a decir varias cosas. Lo primero, la configuración que yo utilizo y por qué y luego os voy a dar algunas opciones que podéis tocar, ¿vale? Yo tengo una Wacom y la Wacom, el lápiz, tiene tres botones. Tiene el botón por aquí, los lápices suelen ser así todos. Tenemos el botón que hace clic, o sea, el que dibuja, tenemos el de atrás que suele ser una goma y tenemos botones laterales. Dependiendo de la tableta y dependiendo del lápiz, puede variar el número de botones que tengamos, si tenemos el borrador o no. Esto varía mucho entre modelos, ¿vale? Pero solemos tener al menos el que dibuja, sin esto no sirve para nada, y un botón lateral. Bueno, yo la manera en la que la tengo configurada, las tabletas Wacom, tienen dos botones laterales. Estos dos botones laterales yo los tengo configurados como los botones derecho y botón central. Esto me permite utilizar el lápiz exactamente igual que si fuera un ratón, lo que para mí es una ventaja porque prefiero utilizar el ratón la mayor parte del tiempo, me parece más preciso, pero solamente utilizo el lápiz cuando quiero, por ejemplo, hacer cosas más artísticas como escultura o pintura. En estos casos, me parece que tener el lápiz configurado como si fuera un ratón con los tres botones hace que sea un cambio muy inmediato. Dejo el ratón, cojo el lápiz y ya está todo funcionando. No tengo que cambiar ninguna configuración en Blender ni ninguna configuración en ninguna parte porque es todo lo mismo. No obstante, puede que este no sea vuestro caso. Puede ser que prefiráis utilizar solo la tableta o puede ser que tengáis el caso de que vuestro lápiz solamente tenga un botón lateral, en cuyo caso lo más habitual es configurarlo como el botón derecho, porque lo necesitaréis no solo en Blender, sino también en el sistema operativo y en otros programas y demás. Entonces, normalmente va a estar configurado como el botón derecho, lo cual hará que perdáis el botón central. Entonces, ¿qué podemos hacer para navegar en Blender cuando no tenemos botón central? Pues hay dos maneras. El primer método es utilizando los gizmos del visor. Aquí, arriba a la derecha, tenemos estos gizmos que nos permiten navegar por la escena. Si en esta bolita hacemos clic y arrastramos, veréis que nos permite orbitar alrededor de la escena. Si pulsamos en una de estas bolitas con las letras, podemos ir a las vistas que se supone que son esas letras. La Z es la superior, la Y sería, en este caso, la trasera y la X sería la vista lateral. Si vamos a las que no tienen la letra, las que están un poco más oscuras, esas serán las vistas contrarias. O sea, que será el menos Y será la vista frontal, por ejemplo. Aquí nos pone que estamos en la vista menos Y. En cualquier momento, hacemos clic aquí y seguimos orbitando. Si hacemos clic y arrastramos en la lupa, hacemos zoom. Si hacemos clic y arrastramos en la mano, hacemos un paneado. Este botón de aquí nos salta la vista de cámara o sale de ella y este botón de aquí nos cambia entre vista perspectiva y vista ortográfica. Así que, como veis, con estos botones de aquí podemos hacer toda la navegación sin necesidad del botón central del ratón, en el caso de que no lo tengamos en nuestro lápiz. Ahora bien, esto puede que, aunque es una solución y está muy bien, incluso las preferencias de usuario podemos hacer estos controles más grandes y esto es útil también si estamos utilizando una tableta con pantalla táctil, podemos navegar por la escena utilizando la pantalla táctil, que es también una de las cosas para las que se pensó esto. El tema está en que esto no siempre es cómodo porque si, por ejemplo, yo estoy ahora mismo esculpiendo aquí en esta parte de este ojo, de repente si quiero girar, en vez de pulsar unas teclas y estar girando, tengo que moverme hasta aquí, hasta la esquina, hacer el giro y luego volver a donde estaba esculpiendo. Hay que estar haciendo saltos y eso no siempre es cómodo si lo tenemos que hacer muchas veces. Entonces tenemos otra alternativa, podemos ir aquí a las preferencias de usuario, nos vamos a la pestaña de input y dentro del panel de mouse tenemos esta opción de emulate free button mouse, emular botón de tres botones. Esto básicamente lo que hace cuando lo activamos es que de repente utilizar alt click, Blender lo interpreta como si fuera un botón central, un click central. Esto está muy bien, nos permite navegar con alt y click izquierdo, ahora mismo estoy pulsando alt y click izquierdo. Yo tengo configurado esto para que panee y si lo mezclo con mayúsculas, orbita. Por defecto esto funciona al revés, mantener mayúsculas es para panear y sin mayúsculas es para orbitar. Y si pulsamos alt, control y click y arrastramos, pues hacemos zoom. O sea que con esto podríamos navegar sin problema y hay mucha gente que incluso prefiera navegar así porque es a lo que está acostumbrados en otro software de 3D que también hace la navegación con alt. Ahora bien, hay que tener en cuenta un pequeño problema que tenemos con esto y es que Blender, en Blender se utiliza la combinación de alt y click central para ciertas cosas, para ciertas herramientas y en algunas opciones también se utiliza. Entonces eso lo perdemos porque claro, Blender ahora en vez de interpretar alt y click izquierdo va a interpretar un botón central, con lo cual no va a ejecutar esa función. Por ejemplo, una que se me viene a la cabeza así ahora de repente, es la selección de loops. Cuando estamos en el modo edición, para seleccionar un loop de malla, podemos pulsar alt y click izquierdo. Pero ahora mismo esto Blender lo interpretaría como un click central, con lo que no nos seleccionaría el loop. Tendríamos que ejecutar esa herramienta, pues bien cambiar el atajo de teclado que la ejecuta o bien ejecutarla desde los menús. Así que nada, simplemente tened eso en cuenta, porque esto la verdad es que me he llevado una sorpresa a lo largo de los años de la cantidad de gente que activa esta opción y luego me dice que no le funcionan cosas. Y a veces lo curioso es que no ha activado esto porque no tenía botón central y entonces necesitaba emularlo y demás, sino que hay mucha gente que lo activa simplemente porque así a simple vista, emular botón de, o sea, ratón de tres botones. Otra, pues tres botones serán más de los que tengo, ¿no? Debe ser algo bueno y lo activan sin tener en cuenta que esto va a quitar algunas funcionalidades para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, tener en cuenta que hay esa limitación y que también hay esa ventaja si la queréis utilizar, ¿vale? Así que nada, con esas dos maneras podéis hacer navegación en la vista 3D sin necesidad del botón central en caso de que no tengáis dos botones laterales en vuestro lápiz. Bueno, y aquí vamos a hablar un poquito más de estas preferencias de usuario de la pestaña de input porque hay unas cosillas más aquí que podemos utilizar para la tableta, ¿vale? Concretamente este panel de aquí es exclusivo para la tableta y no voy a entrar en muchas explicaciones. Si os ponéis aquí encima y os leéis los tutis, más o menos lo entenderéis. Este primero de aquí es el quizás el más interesante, esta opción que nos permite controlar cuánta intensidad tenemos que meterle al lápiz, cuánto tenemos que calcarle contra la tableta para que detecte en Blender como que estamos calcándole al máximo, ¿vale? Entonces, si veis que a lo mejor en vuestro lápiz tenéis que calcarle demasiado para que la herramienta de escultura afecte al 100%, aun cuando la tenéis configurada al 100% la herramienta, pues podéis venir aquí y bajarle esto, ¿vale? Si lo bajáramos, por ejemplo, al 50%, esto haría que cuando nosotros al lápiz le calcamos la mitad de la presión que el lápiz soporta, Blender lo interpretaría como que eso es el máximo, ¿vale? Entonces, si queréis trabajar de una manera un poco más suave sin tener que hacer tanta presión en el lápiz, esto es interesante. Esto de aquí es el tipo de driver que utiliza, si utiliza Windows 5 o WinTab, esto os recomiendo dejarlo en automático, no tocarlo, a no ser que tengáis algún problema que no os funcione bien, entonces sí que os recomendaría probar con estos otros dos para ver si alguno os funciona mejor que otro. Esto es algo que depende mucho del modelo de tableta, de los drivers que tenga y demás, así que ahí no me voy a meter. Si tenéis una tableta y os da algún problema, intentadlo con estos otros o buscar gente que tenga esa misma tableta para ver qué configuración ha utilizado, ¿vale? Y luego, ya para terminar, tenemos estas opciones de aquí, la del doble clic está bien, o sea, la velocidad del doble clic, normalmente con una tableta, pues quizás el doble clic pueda ser un poco más lento, entonces lo podemos configurar desde aquí, aunque estos son opciones del ratón, pero las podemos aplicar a la tableta también. Pero el doble clic realmente es algo que en Blender no se utiliza demasiado, entonces, pues no debería haber mucho problema. Quizás para hacer doble clic en un nombre para renombrarlo y cosas así, pero bueno, no es muy habitual. Estas cosas de aquí, estas sí que son interesantes porque estos son los drags y movimientos. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque estos realizadores, y os recomiendo que echéis un vistazo a cada uno de ellos para ver qué es lo que hace exactamente, pero básicamente lo que hacen es que ralentizan la detección de movimiento del ratón en ciertos eventos. Es decir, si por ejemplo yo hago clic, ¿cuánto tengo que mover el ratón desde que hago ese clic para que Blender detecte que estoy arrastrando el objeto? Y no solo es una selección. Esto parece una tontería. Con el ratón no es tan importante porque el ratón, como está apoyado en la mesa, cuando nos paramos en un sitio y hacemos clic, el ratón está quieto. Se puede mover un poquito, pero está quieto. La tableta es diferente porque la tableta, normalmente trabajamos con ella con la mano y la tenemos así como un poco elevada por encima. Entonces es posible que se mueva un poco más que el ratón. Entonces con esto lo que controlamos es la cantidad de píxeles que tenemos que mover el ratón o el lápiz para que Blender lo detecte como un movimiento. Entonces si os pasa mucho que a lo mejor hacéis clic en algo para seleccionarlo y accidentalmente lo arrastráis, pues puede ser por esto. Así que incrementad la distancia. En ese caso quizás sería este de movimiento o este de mouse drag. O sea, esto tenéis que probarlo. También tenéis aquí el de tableta, que no sé por qué este de tablet drag está aquí y no en las opciones de tablet. Pero bueno, básicamente ya veis que para la tableta viene esto un poquito más elevado, pero si os sigue pasando eso, elevando más todavía para que sean más los píxeles que se tiene que mover el lápiz antes de arrastrar. Así que nada, simplemente tened en cuenta que esta configuración también la podéis hacer aquí. Y realmente en Blender no hay mucho más. Podríamos ajustar cosas como atajos de teclado y demás, pero realmente una de las cosas que sí podemos configurar para trabajar con tableta es la propia tableta. Pero aquí ya no es tanto algo de Blender, sino que dependemos del software de nuestra tableta, del fabricante, de los drivers que tengamos y de las opciones que el fabricante de la tableta ponga a nuestra disposición para configurarla. Esto es algo que puede ser muy interesante en el caso de que, por ejemplo, tengáis la tableta y la tableta tenga botones físicos. Si la tableta tiene botones físicos, entonces sí podéis configurarlos para, por ejemplo, tener en esos botones, los botones típicos que vamos a combinar con el lápiz, como pueden ser mayúsculas o como puede ser Alt o Control, las teclas modificadoras. Entonces las podemos tener ahí. Dependiendo del número de teclas que tengamos, podemos configurar otras cosas. Por ejemplo, yo os voy a enseñar una opción que tengo por aquí, que es un menú preconfigurado que me permite configurar mi tableta. Tengo una Wacom y el software que viene con la Wacom es posible configurar opciones exclusivas para cada aplicación. O sea, que si me voy a otra aplicación, tengo unos atajos y unas opciones diferentes, pero aquí en Blender pues tengo asignados pues mayúsculas, Alt, Control y demás. Tengo botones para, por ejemplo, cambiar de modo. Esto es un botón que al pulsarlo pues me ejecuta aquí el atajo de Control Tab, Control tabulador. Pero tengo también un menú personalizado, que este es un menú que no es de Blender, es un menú que la tableta crea. Es el software de Wacom, en este caso, aunque muchos otros fabricantes tienen cosas similares. Y entonces básicamente aquí lo que tengo configurado son bien atajos de teclado o otros menús. Por ejemplo, tengo aquí pues yo que sé, vista local y global. Bueno, pues esto lo que hace es imitar la pulsación de la barra en el panel numérico. Este de Sidebar hace la pulsación de una N, ¿vale? Para abrirme ahí la vista lateral. O el que tengo aquí a la izquierda para mostrar o ocultar la vista, o sea, la barra de herramientas. Pero también tengo, por ejemplo, este de aquí que me saca otro submenú. Y este menú es un menú que puedo dejar por aquí y lo puedo anclar para que se me quede ahí con las herramientas de enmascarado. ¿Esto por qué es útil? Bueno, porque cuando estamos trabajando con tabletas, sobre todo ciertos tipos de tabletas como tabletas que tiene en pantalla y que normalmente las vamos a tener justo delante de nosotros, pues lo que va a ocurrir es que posiblemente el usar el teclado al lado sea un poco más incómodo. Entonces, pues tener este tipo de opciones configuradas en los botones físicos de la tableta es muy interesante y nos puede ahorrar bastante tiempo. Ahora bien, esto supone tiempo. Mi recomendación a nivel general es que no os comáis demasiado la cabeza con estas configuraciones. Empezad solamente con el lápiz y con el teclado, ¿vale? Aunque sea un poco incómodo, empezad así porque de esa manera lo vais a coger todo muy fácil y luego, eso sí, dedicar el tiempo a configurar estas cosas. Cuando veáis que hay ciertas opciones que utilizáis muy a menudo, por ejemplo, utilizáis las máscaras muy a menudo, quizás si os interesa dedicar unos minutos a crear una configuración que os permita acceder a esas opciones rápidamente, como si estuvierais pulsando atajos de teclado para no tener que usar el teclado y poder utilizar los menús que os podéis crear en los drives de la tableta. Esto, como ya digo, es algo que depende mucho de la tableta y del fabricante, o sea que es algo también a tener en cuenta cuando compréis una. Mirad a ver cuál es el software que proporciona y qué opciones da antes de comprarla porque marca la diferencia. Una última cosa que quería decir al respecto de la configuración de la tableta es que es algo muy personal, igual que el tipo de tableta que os resulta más cómodo. Al final, cada persona es un mundo y dependiendo de cómo la vayáis a utilizar y de qué tipo de tableta tengáis y demás, pues quizás tengáis que configurarla para que esté a vuestro gusto. Es algo que depende mucho de cada uno, así que yo os he mostrado las opciones que están ahí para que vosotros ahora experimentéis con ellas y lleguéis a ese punto de configurarla como a vosotros os guste. De todas maneras, tened en cuenta que para empezar a esculpir y para aprender a esculpir, no necesitáis tampoco una configuración muy avanzada ni nada espectacular del otro mundo. Simplemente con que podáis tener el lápiz que haga clic y que tenga botón derecho y que podáis navegar, aunque tengáis que utilizar el teclado al lado, pues no hay ningún problema. Con eso ya tenéis suficiente para esculpir. Incluso si queréis utilizar el ratón o si no tenéis tableta todavía pero queréis seguir esta clase, no hay ningún problema en utilizar el ratón porque básicamente lo único que os vais a perder es la detección de presión. Pues hasta aquí la primera parte. En la segunda parte hablaremos de cómo funciona el modo escultura, veremos las herramientas básicas y hablaremos también de los dos métodos principales para esculpir en Blender, la topología dinámica y la multiresolución. Así que os dejaré por aquí algún enlace a la segunda parte y también al nuevo curso de escultura. Nos vemos en la siguiente.